Y una fundación internacional promueve una campaña de salud para prevenir la meningitis en nuestro país. Preste mucha atención, la organización America's Health Foundation lanzó una campaña contra la meningitis a fin de evitar esta enfermedad en la comunidad. La meningitis es una infección considerada una emergencia médica altamente contagiosa y mortal si no es tratada en las primeras 24 horas. Además puede ser transmitida por secreciones respiratorias o saliva. Entre los síntomas destacan fiebre elevada, dolor de cabeza, náuseas y cambios en el estado mental. El meningococo es un germen que ingresa por la vía respiratoria y se puede ir a las capas que cubren el cerebro y a toda la circulación, o sea todo nuestro organismo produciendo una enfermedad mortal. La vacuna para combatir la meningitis puede ser sumistrada desde los 9 meses hasta los 55 años. Es importante que todas las personas comprendidas en ese rango se vacunen. Hay varias formas de prevenirla, la primera es tomar medidas de higiene como mejorar la ventilación, la alimentación, el cuidado de no manejar secreciones con gente enferma o de tratar de no estar tan cerca a las personas que pudieran estar enfermas, pero la mejor prevención para esta enfermedad es la vacunación. Existe una vacuna que se puede colocar desde los 9 meses de edad en adelante hasta los 55 años. Nadie está libre de esta enfermedad, es el caso del vocalista del grupo Mar de Copas, Hucho García, quien padeció de meningitis. Yo llegué con 5 días de enfermedad a la clínica y ya tenía rigidez, ya estaba así como duro. Y la punción lumbar al bajar la presión que tenía en el líquido céfalo arraquidio, desapareció el dolor de cabeza después de 5 días, o sea fue un alivio más bien. Cabe mencionar que la referida infección generó un fuerte broto en el año 2012 en varios países de Sudamérica.